La Alianza sale a presionar la salida de Garcilaso, recupera en esa zona y va a llegar el gol. Es un golazo, yo creo que Restamoso intercepta la pelota, no quiere rechazar, levanta el pie y le pega y aparece justo para el pie de Mancora, es un poco de dificultad. Es cierto que Garcilaso estaba con uno menos, que había perdido a Sousa, que es un jugador importante en el bloque defensivo, pero técnicamente el gesto de Mancora, técnicamente la forma como le entra el balón, como mete el pie, es notable, Vicente. Es un gol de contrabote, porque da el bote y en ese momento que se le da la pelota, cuando acá casi le hacen un gol a Forsyth, para él es un centro, y se le iba a colar el balón a Forsyth, y Mancora logra pegarle el contrabote con la parte del empeño y borde externo y se manda un golazo. Muchos resbalones en el partido, Ramón, y el arquero si se rebana puede terminar en gol, ahí hay una diferencia. Yo ahí en la transmisión, bueno, el día de sábado llovió en Cusco, ahí me parece que se le va un poco el partido. ¿Para ti es roja esta? Sí, para mí es roja, ¿sí? Sí, para mí es roja porque... ¿Para ti, Vicente? Se han discutido mucho, ¿no? Lo que es, mira cómo le entra... Es una acción imprudente del jugador de Garcilaso. Para mí es una jugada... Como para María, de ahí se le va el partido al árbitro. Lo que pasa es que Alianza entra a discutirlo el partido más que a jugarlo, ¿no? Alianza entra a discutirlo más el partido. Creo que Alianza se preocupa mucho del árbitro y no maneja algo que es favorable. En la altura, ante un rival como Real Garcilaso, ponerse en ventaja. En el primer tiempo, otra vez, hay que marcar esta buena sociedad de Ramúa con Carando y la respuesta de Forzay, que tuvo buenas en el primer tiempo. Pero lo deja bastantes veces en el partido a la Alianza Lima, muy dividido. Sí, se hizo largo. Y ves el bloque defensivo y los medios centros con los otros cuatro jugadores muy alejados. Cuando este es penal de Costa, esta es una mano que a mí me parece que sí es deliberada de parte de Gabriel Costa. Una cosa es una mano casual y otra que tú tengas la intención, él dice que es pecho. Ahora, Costa le dice pecho, ¿no? O sea, los jugadores también tienen que colaborar un poquito con lo que es el desarrollo del partido. Tienen que colaborar con el árbitro. Él salta y eleva el brazo izquierdo. O sea, hay una intención de interceptar el centro. Y este es el gol de Taco de Carando. Dos méritos ahí, el de Sarmiento, que sabe desmarcarse el resto de jugadores de Alianza Lima. Acá lo vamos a ver. Se marca Sarmiento en la gráfica y a Carando. Ahí vemos el desmarque de Sarmiento en primera y lo de Carando también notable. Buen recurso. Lo de Sarmiento es muy bueno porque le pasa la pelota entre las piernas a Araujo. Y termina en el taco del Colorado de 23. A mí me terminó gustando más Garcilaso el primer tiempo que Alianza. Me parece que es un equipo que llegó bien en bloque. Es más, dentro del propio funcionamiento del Garcilaso, yo me quedo con el Garcilaso del primer tiempo. Con relación al Garcilaso del segundo tiempo. Este es el final del primer tiempo en donde se da una situación curiosa. Ambos incómodos con el arbitraje. Garcilaso porque el árbitro no les da un penal claro. Y Alianza porque a partir de todo el retraso que hay por los reclamos de Garcilaso en el penal, Garay que había sancionado o que había señalado un minuto adicional, prolonga ese tiempo adicional y viene el gol de empate. Me parece que es un tema para analizar tal vez más adelante. En el segundo tiempo, en el segundo tiempo, creo que ya Garcilaso no pudo encontrar la manera de entrarle a Alianza. El partido se cayó, creo, ¿no? Hay un tema de entendimiento, Daniel. O sea, Ramúa, Sarmiento, Valverde, ya tienen una mejor lectura del movimiento. Está llamando también de Míguez. Fíjale el tiro libre al inicio del primer tiempo. Acá Míguez se quiere cubrir. Y aquí hay un fuera de juego que no existe. Que no existe. Claramente. Pero publica a Alianza en esta jugada. Claramente habilitado, preciado. Herrera es el que el hombre quiere. Exacto, ahí se ve la gráfica de Herrera habilitando. Estuvo mal hoy Garay y los asistentes. Este en verdad es grosera la equivocación. Es casi un metro. Es un escándalo la equivocación del asistente de ese lado. Porque preciado, o sea, si yo soy preciado y estoy jugando contra el penúltimo defensor de manera lícita, en verdad me frustran, ¿no es cierto? Teniendo la posibilidad de una jugada de penetración de ataque. Ahora, me parece que Alianza se termina acomodando al trámite y al resultado. ¿Cómo que se conforma? A mí me deja la sensación Alianza. Esta es la más clara de Garcilaso. De Borja. De Borja. Allá se había sacado a Forsyth y hace lo más difícil y erra en lo más... Usted que es zurdo, ¿me podría explicar cómo te puede morfar ese gol? Lo que pasa es que... Usted que es zurdo, usted es un zurdo talentoso. Sabía jugar de 10 de engancha, jugaba varias veces conmigo. Y cuando tú lo sacas a Forsyth y con esa facilidad... Y esta es la más clara de Alianza Lima en el segundo tiempo, ¿no? Y aquí Alianza echa a perder una contra... Bárbara. Increíble, ¿no? Terminale pegando una galletita, como dices tú. Una galletita le dio el arquero, mirá. Se quiso colocar, pero tienes que colocar al palo opuesto, ¿no? El primer palo le da toda la facilidad por la colocación del portero. Y después buscó de esta forma más Garcilaso, ¿no? Con poca precisión en el momento de pasar los laterales. Llegar por los costados y encontrar en el juego aéreo a... Sí, la cabeza de Borja, ¿no? O de Ramón Rodríguez. Ramón Rodríguez, uno de los dos, porque Alianza... Ya en los últimos 10 minutos me parece que ya le había faturado el cansancio de jugar en la altura. Porque Alianza el primer tiempo trabajó mucho. La Alianza trabajó mucho el primer tiempo. Y eso dejaste el primer tiempo Alianza Lima. Y después la parte emotiva del gol, esos minutos que se fueron de más, que Alavito había dado un minuto y terminaron jugando cinco. Claro, es que hay situaciones que te sacan del partido. Por eso te digo ya. Y tú dices algo que es cierto. O sea, si te pones más a reclamar el tema de la fricción o algunas situaciones que no estás de acuerdo, terminas no haciendo un buen partido al final.